hola muy buenas en youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un video del pubgenius bueno para el que no lo sepa cracks ya oficialmente ya han arreglado los problemas con los servidores incluso krafton ha estado muy al tanto como siempre con lo que es la actualización mantenimiento eso me encanta eso me da entender de que si están escuchando la comunidad todo lo que le está diciendo también les quiero decir de que si te encanta el contenido de puggi y quieres más contenido pudiste a tu poderoso largo de yo lo vea para que obviamente el vídeo llegue a más de 500 likes en serio se agradecería mucho y deja tu suscripción a muerte activa la campanita para estar al tanto de todo el contenido o si quieres siempre mis redes sociales para que estar al tanto de todos los vídeos que subimos al canal tanto el público como el cosito que básicamente lo tenemos acá bueno debo decir de que pudi a mí honestamente si me ha gustado bueno ustedes lo observaron en el vídeo de broma esto cuando yo ayer con su persona básicamente no la pasamos súper bien unos que otros errores han habido obviamente en el juego pero se está solucionando eso es lo importante no estoy de broma krafton lo ha confirmado actualmente de que está trabajando argomente para que las expectativas que todos tenemos sean completamente altas eso me encanta su manera además de que tenemos casas gratuitas incluso imagínense ayer yo tenía 30 fichas las cuales pueden gastarlas obviamente en casas gratuitas además que también puedes gastar lo que son tus tickets en cajas que te van a estar obsequiando gratuitamente porque esto siempre va a ser así y me gusta de que así sea de que vas a poder conseguir caja gratis solo jugando no necesariamente pagando y bueno dije yo voy a gastar mis 30 fichas en una caja y a ver qué sale a ver qué bueno puedo conseguir y no me van a creer cracks pero la primera tisca la única tisca que tirado porque no he gastado ni un peso de momento porque ya van a ver por qué vamos a gastar dinerito en el juego dentro de poco porque les tengo actualmente las nuevas cositas que han estado llegando a pujín y este que iba a salir recuerden esto en octubre el juego iba a salir en octubre pero se tuvo que retrasar a noviembre y por eso está aquí hasta ahora van a estar saliendo que son las skins de halloween para que ya lo sepa vale muy bueno tiré la caja de cosplays y me salió el carro me está hecho acá y una hacha de combate mítica o sea algo épico y algo mítico o sea de locos a mí me encanta de que esto te incite a jugar porque al insertarte a jugar va a tener cosas gratuitas y no estoy de broma lo están observando ni un dólar ni nada he gastado o sea todo esto es gratis lo conseguí gratuitamente solo jugando ahora me va a preguntar qué pasa con la optimización de esto qué pasa actualmente van a entrar más dispositivos claro que sí cracks por favor esperen y sean muy arduamente comprensibles con lo que está pasando actualmente en el medio de puchino state no es algo que va a estar de inmediato porque pues obviamente se prevé completamente con el un real en ya y demás pero todo dispositivo lo va a poder correr en su vida también hay que decirlo para que estén al tanto conforme a ello la optimización krafton la sabe el mantenimiento lo sabe eso es lo importante ahora que vamos a ver de momento en pantalla va a visualizar completamente todo lo que estará llegando a puchino este el primer contenido de paga pero heavy algo épico estamos hablando de claro que si armas legendarias con mejor conocido como planos de mejora que van a estar llegando actualmente tanto como la skin que están viendo y cajas y demás que ojo esto se va a poder conseguir gratuitamente va a tener la posibilidad de conseguirlo gratuitamente porque porque si hay eventos al conseguir lo que son chapas de obviamente lo que es cajas vas a poder tirar tu casa sin problema alguno no es broma en serio todo esto podrías tener la oportunidad de conseguirlo además del paquete de mejora que estamos observando que también va a tener algunas que otras cositas como en la tienda pero si vas ahorrando y vas jugando vas a poder conseguir el nivel de mejora y incluso vas a poder tirar de esas propias acá solo jugando no necesariamente gastando va a tener tus 10 oportunidades probablemente con 10 cajas además de que tenemos los eventos de amigos y demás que por cierto te dejaré en el link del comentario fijado mi link de amigo por si quieres obviamente agregarme tranquilamente para que puedas jugar conmigo o incluso si quieres descargarte el juego pues te lo dejaré en el comentario fijado no a mí porque ni este no me ha contactado por si preguntan no a mí no me ha contactado yo soy más que todo fan de puggi y me está convenciendo actualmente con todo lo que estamos visualizando conforme a ello y claro está cracks le voy a decir algo si el juego lo arreglan tu y mobile tiene miedo incluso ayer estuvieron me meado que es posiblemente qué pedazo de m no sé si lo estaré poniendo bueno creo que sí sí lo voy a poner más seguro y es que le dice otra vez que no servidores hola perdido otra vez mantenimiento nombre o sea es que pudimos hay tiene miedo porque el new state está buenísimo luego o sea en serio y yo lo veo a futuro con estos plan de armas que estamos visualizando por cierto esta base a la primera arma la km está una cadena por cierto una de 47 perdón por la iluminación de la cámara creo que está creando actualmente mi cámara por cierto esta es la km y va a tener finisher va a tener este lo que es error de voce un bueno como te explico va a tener animaciones de sonido muy épica animaciones de disparo animaciones de todo usado o sea que loco me encanta vamos a ver cuánto cuestan creo que el precio va a rondar igualísimo casi igual a las ruletas de country mobile creo si no es así pues vamos a verlo porque de todas formas mi cuenta aquí las cuentas no no son más baratas ni nada por el estilo segundo contenido no sé si eso es la verdad vamos a ver si eso es verdad o no vamos a tener el efecto de baja afecto por muerte efecto de arma incluso o sea a mí me encanta lo que estoy visualizando y soy por parte de krafton imagínense cuando utilicen el juego para mí como lo dije con brome y lo estoy diciendo loco el boom me divierte o sea sólo es la optimización que está mal el mantenimiento tal vez lo haya que lo vaya a arreglar y lo estuvieron arreglando incluso ayer jugó una partida 10 de 10 loco triple s con 18 kills me encontré poco bots eso me encanta eso no pasa en el barrio real con mobile incluso eso tampoco pasa actual en el público hay que otros muchos bots y está muy muy heavy o sea la animación cuando matas a alguien la animación incluso cuando éste o sea la cajita que le dejas a alguien cuando lo matas está perfecto obviamente todo esto hay que mejorarlo con con money pero vamos a ver o sea también podemos conseguir cosas gratuitas muy épicas es como lo que me ha pasado actualmente como lo le bueno como lo que le estuve comentando actualmente con lo de las cajas que abrir 10 cajas de golpes de la cosplayer y me salió algo épico bueno bueno están viendo completamente todos los sets de halloween recuerden de que esto debería haber llegado para octubre pero realmente todavía para abrir para esta hora para esta hora actualmente para noviembre más que todo porque pues no salió el juego a la fecha que tenían pensado está bien está bien lo compro pero está perfecto a mí me a mí me encanta demasiado a ustedes imagino que les debería de gustar muchísimo todo lo que estamos observando todas las kings todo esto puede que sea gratuito si tienes la suerte obviamente porque recuerda que vamos a tener la oportunidad de obviamente tirar cajas conforme hacemos desafíos además de que tenemos los desafíos de pase batalla y le voy a traer completamente más información del puchino este la optimización está muy bien ya puedes ya puedes este recolectar recompensa gratuita ya poder seguir consiguiendo recompensa gratuita ya puedes incluso seguir con este tus cajas para conseguir las chapitas pero yo te digo que te la guarde de momento porque esto que viene que lo tenemos acá que estamos viendo que se ha filtrado pues guarda las porque se nota de que estas cajas yo las veo y también me encantan mucho mejor sea el avión más en la verdad te lo digo así está mucho mejor está mejor establecido y a mí me encanta todo lo que estoy viendo y lo que actualmente va a llegar para el puchín new state así que para que estén al tanto tonto como las próximas cajas como las cosas por cierto también nos obsequian tickets de otras cajas si hacemos desafíos no estoy de oro me encanta los eventos que está haciendo actualmente el new state no sólo es para gastar sino también para que tengas una oportunidad de considerar algo gratuito que todo esto que estás visualizando me encanta y sirve y honestamente yo lo apruebo completamente de que el puchín y state esto sea viable para todos hay que ser muy muy heavy conforme a ellos te lo digo en serio te lo digo en serio vale la pena completamente el edificio el de nuestro para ver si ustedes que piensan de esto en esta mente a mí me está encantando el puchín y state lo ha jugado pronto ya se va a optimizar actualmente para más dispositivos así que estén al tanto como siempre crácton ha hablado crácton ha comisionado completamente todo esto y me encanta todo lo que estamos realizando bueno este ha sido el vídeo de hoy del puchín y state como ustedes saben estamos sacando vídeos diarios del new state y del concito móvil de repente a más de algún que otro día vamos a estar sacando más contenido de un juego que el otro más que todo por contenido y también por información y noticias ya para que lo tengan al tanto y partidistas también vamos a tener bueno este ha sido el vídeo de hoy espero os ha gustado como siempre deja tu poderoso la que donde yo lo vea suscripción a muerte que es lo más importante y en serio te lo agradezco mucho por ver este pedazo de el puchín y state nos vemos en el próximo vídeo adiós